Bueno, amanecieron con novedades importantes, alterados, si se quiere, los 2.500 habitantes de la vecina localidad de San Jerónimo Sud, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Rosario, con una modalidad delictiva que no se daba hace mucho tiempo en estas pequeñas poblaciones, que consiste en que un grupo de delincuentes rápidamente toma la comisaría del pueblo, en donde generalmente hay dos o tres policías desprevenidos, sumados a la tranquilidad de un pueblo, y después se trasladan al banco, a uno de los bancos del pueblo, como en este caso el Banco Macro, para llevarse el dinero que hay en esos momentos. Todo ocurrió esta mañana en esta pequeña y vecina localidad, como decíamos. Dicen algunas fuentes que se han llevado unos 100.000 pesos. El banco ha emitido un comunicado recién en el Banco Macro, reconociendo el robo y diciendo que se han llevado la plata de los cajeros automáticos, solamente estos delincuentes, que rápidamente se dieron a la fuga. Hoy el banco aclara que allí en San Jerónimo no se atiende al público, se traslada todo a Carcaraña debido a este robo. Y allí estuvimos. Sustrajeron 100.000 pesos. Cronometrado y estudiado fue el golpe de la sucursal bancaria. Eran al menos seis. Realizaron un plan hasta ahora perfecto. Bueno, aproximadamente 7 menos cuarto de la mañana se presentaron personas para hacer una consulta en la comisaría, que se encuentra cada instante a 100 metros. Cuando el personal policial que estaba destacando la guardia, dos efectivos, un barrio o una mujer, los atienden, extraen armas de fuego, los reducen. Y bueno, a partir de ahí comienza toda esta secuencia de situaciones donde un grupo de personas, aproximadamente entre cuatro y seis varones, se desplazan, algunos de ellos uniformados, desde la comisaría con el móvil policial hasta la puerta del banco. La comisaría se encuentra tan solo a 100 metros de la sucursal del banco macro. Sin embargo, vinieron en este coche policial para ser más convincente. Esto que querían demostrar, que en realidad no eran ladrones, sino policías. De esta manera ingresaron al banco. Bueno, acá en la puerta del banco, que se encontraban reparaciones, teníamos una empleada de policía adicional, a la cual le dicen que venían a hacer el relevo. Esto vio en la unidad policial, también es reducida, y ya se quedan en el interior del banco, mientras otro le traslada reducida a la comisaría. También reducen al personal policial que venía de relevo, y a las personas que atienden el banco macro que iban llegando a su horario de trabajo. Hasta que se produce la apertura de caja, y bueno, ahora se están haciendo los relevamientos de qué cantidad de dinero han sustraído. Y bueno, estamos trabajando respecto de imágenes y todas las otras situaciones, que sean menester, investigar para poder dar con la banda. Jerónimo Sur tiene apenas 2.800 habitantes, pero cuatriplica el número de visitantes. Yo entiendo que los tiempos han cambiado, y más teniendo en cuenta el avance que ha habido, no solo en lo comunicacional, a través de hoy, telefonía, internet, lo que sea, sino también en la comunicación vial. Nosotros con el acceso a la autopista, con la ruta nacional número 9, a 10 kilómetros de Roldán y de Carcarañá, que se pueden ir a tomar la ruta S26 en Carcarañá, o la ruta 18 S en Roldán, 20 kilómetros al norte, con conexión con la ruta 34 a nivel nacional. Quiere decir que si son un grupo de profesionales que hacen inteligencia, y lo hacen justificadamente como lo hicieron acá, yo creo que nadie está muy exento a todo esto. Usted nos decía también, escapar ha sido muy fácil. Claro, porque a esa hora, digamos, a la primera hora de la mañana, donde la comisaría tomada, porque al tener la comisaría tomada no hay quien pueda perseguir o detener. Tener esas rutas de escape, evidentemente ha sido más sencillo. En cada uno de los ingresos se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad. También lo aportado por las del banco, hasta donde llegaron a cara descubierta. Este asalto difiere del padecido hace 12 años atrás. Hace 12 años atrás estaban esperándolo adentro a los empleados bancarios. A medida que entraban, lo han reduciendo y yo creo que era uno o dos delincuentes, y eso fue todo. Esta vez creo que fueron un poco más organizados, porque, bueno, yo creo que hay antecedentes en otros pueblos que han tomado la comisaría primero para de luego poder llegar a la sucursal del banco con más tranquilidad. Se sospecha que huyeron en una camioneta. Llevaron consigo cuatro pistolas, una escopeta y una ametralladora del personal policial en servicio. ¡Gracias!